Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como eliminar o quitar una tarjeta de crédito registrada en mi cuenta de playstore. Los métodos de pago por vía remota han reinventado las transacciones. Y es que déjame decirte que en la actualidad es bastante sencillo comprar cualquier artículo por internet, ya sea en nuestra tienda favorita, en alguna aplicación, etc. Y es que esto se ha vuelto bastante común al día de hoy. Y de hecho en nuestro canal tenemos muchísimos videos acerca de como pagar en diferentes aplicaciones, ya sea si quieres pagar alguna membresía, etc. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas, es acerca de agregar y eliminar la tarjeta en nuestra cuenta de playstore. Por lo que si quieres aprender esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te mencioné anteriormente, es bastante común comprar diferentes cosas por internet. Y en esta ocasión queríamos centrarnos específicamente acerca de la playstore. Y es que esta es la tienda de aplicaciones que tenemos en Android, en el que podemos descargar diferentes series, diferentes videojuegos, libros, etc. Lo que la hace una aplicación bastante completa. Pero hay momentos en los que estas aplicaciones o servicios son de pago. Y no sabemos cómo pagar. Pues déjame decirte que esto es algo bastante sencillo. Ya que lo único que vamos a necesitar es una tarjeta de crédito. Y para asociarla simplemente nos vamos a la playstore. Y una vez acá cabe destacar que todo este procedimiento lo puedes hacer sin problemas en la aplicación móvil. Aunque también lo puedes hacer desde el navegador. Pero déjame decirte que es exactamente lo mismo. Simplemente nos venimos a la parte superior derecha en nuestro perfil. Y una vez acá puedes ver una opción que dice pagos y suscripciones. Simplemente ingresamos allí y nos venimos donde dice formas de pago. Luego como puedes ver, en la parte superior me aparece una tarjeta que tenía agregada. Para eliminarla es bastante sencillo. Simplemente nos venimos donde dice configuraciones de pagos. Y acá adentro nos va a enviar al navegador. Luego simplemente le damos a eliminar. Verificando que sea la tarjeta correcta. Y listo. De esta forma estaríamos eliminando una tarjeta de crédito. Luego para agregarla no es para nada complicado. Simplemente nos volvemos a venir al mismo apartado de formas de pago. Y acá adentro verás la opción de agregar tarjeta de crédito o débito. Simplemente le damos allí. Y vamos a poder escribir nuestra tarjeta. Nos va a pedir toda la información como la fecha de vencimiento, nuestro nombre y los números de atrás. Simplemente agregamos toda esta información. Y listo. Como pudiste ver es bastante sencillo agregar o eliminar una tarjeta de crédito o débito en la Play Store. Ya que lo puedes hacer sin ningún tipo de problema como te mencioné anteriormente. Para que de esta forma puedas comprar diferentes aplicaciones, diferentes libros, diferentes películas, músicas, etc. Y en caso de que quieras realizar algún reembolso, en nuestro canal tenemos un video acerca de esto. Esto por si acaso te equivocaste en alguna compra o algo por el estilo. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. ¿Y tú? ¿Pudiste agregar o eliminar una tarjeta en la Play Store? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.